La verdad que hemos tenido un apoyo, la sociedad lo necesita, la sociedad grutense lo necesita seguramente a una institución como es el club, pero hemos desarrollado el rugby, que ya estaba en la institución, tenemos la subcomisión de rugby, que ha sumado las inferiores, de hecho el domingo vamos a techar un quincho que se logró este año, estamos bárbaro con rugby y fútbol, se dividió en dos fútbol, por una cuestión que los mayores demandan un, digamos, todo es más caro y las inferiores. Tenemos hockey, que tenemos muchos socios, ciclismo, y SCAO, SCAO es una disciplina que es una ONG, pero necesitaba un predio donde desarrollar la disciplina, así que le dimos lugar, firmamos un convenio con SCAO de Argentina, así que estamos contentos, vamos muy bien encaminados con la institución y gracias a Dios, esto no funciona solo, no hoy le está hablando uno de los dirigentes, pero funciona con infinidad de gente y de esa forma se logra una institución. Realmente, quizás para sí, uno hoy se lo sorprende, pero sabemos que el proyecto era ambicioso y se va cumpliendo, bueno, otro de los temas que queda pendiente todavía quedan los edilicios, ampliación de cancha de fútbol, sé que el rugby ya tiene su predio, me imagino que la gente del fútbol te ha pedido ampliar la cancha, ¿qué proyecto tienen, Carlito? Bueno, justamente se estuvo hablando esta semana por una cuestión de que realmente es chica y hemos sufrido accidentes, que no queremos lograr que eso pase a mayores, entonces vamos a ver cómo se puede ampliar la cancha, no es tarea fácil porque estamos hablando de una ampliación hoy, estamos hablando de unos 150.000 pesos, porque tenemos que correr al alambrado para ambos lados, así que... Movimiento de tierra también. Movimiento de tierra, ingresar tierra, sacar tierra y compactar, es un montón de cosas que hay que hacerla, pero sí, claro, si esto, más que todo, la subcomisión de fútbol lo demanda y de hecho ellos a veces es el gran aporte que hace, por supuesto que a la comisión directiva le vamos a dar el apoyo, sí, seguro. Carlos, realmente está teniendo un auge interesante, entonces ya en el segundo semestre del año en cuanto a la actividad que va a tener el social recreativo Las Grutas, bueno, ¿es bueno sentirse también acompañado por la gente? Claro, no, no, seguro, a ver, una institución es eso, es la sociedad, así que si solo, a ver, un club no se puede hacer nada, así que estamos muy orgullosos, la ampliación de la cancha seguramente que la vamos a lograr, ya empezamos con la ampliación de los baños que los vamos a terminar en este mes, así que siempre apostándole lo mejor para el club, también estamos soñando, que ya hoy fueron los chicos de la subcomisión de fútbol infantil, queremos lograr lo que es el paseo ferrocarril, así que queremos lograr porque ya lo he hablado con la secretaria de deporte de San Antonio, por supuesto de las grutas, de lograr una fecha, en el mes se logran cuatro fechas que se juegan, una fecha es hacerla como local, entonces vamos a tener la cancha de chico, la cancha chica, mediana y la grande, entonces puedo desarrollar todas las categorías allá, eso sería el anhelo importantísimo porque también queremos jugar como local, pero también queremos ser anfitriones, queremos que nuestros chicos demuestren a sus compañeros que también tienen un club y que lo pueden mostrar, entonces está muy lindo el proyecto que creo que para este año lo vamos a lograr. ¡Gracias!